A propósito de su acercamiento, viste a Agustina con Patricia Bullrich. Él tiene una muy buena relación con Patricia Bullrich. Y la pregunta a Milley, ya está, ya se sentó, es si finalmente hay un acercamiento Javier Milley hacia Juntos por el Cambio o no. ¿Qué significa esto? Buenas tardes. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Agustina? A ver, lo que yo señalo es, primero, es público y conocido que yo tengo una muy buena relación con la señora Patricia Bullrich. Y segundo, el nivel de coincidencias que yo tengo con Patricia Bullrich son mucho más grandes que los que podría tener Vidal o Santini. Por lo tanto, esa es la situación, eso es real. Es decir, yo nunca he ocultado mi afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. Es decir, yo no tengo coincidencias con el resto de Juntos por el Cambio. Llámese el caso de la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la Coalición Cívica o el Ala de las Palomas. Pero, digo, o sea, siempre, digo, es público mi buena relación con los halcones. Ahora, Javier, el gobierno pone en marcha una maquinaria de entrega de bicicletas, de entrega de tarjetas, de entrega de electrodomésticos, para intentar revertir la selección. ¿Esto funciona? ¿Económicamente qué significa? Bueno, a mí me parece, en primer lugar, es faltarle respeto a la gente. Es decir, los están tratando como si los pudieran sobornar. Ese es gravísimo como concepto. Pero me parece todavía mucho más grave que si uno tiene en cuenta la situación de la economía, donde el desequilibrio fiscal es propio de una de las grandes crisis de la historia argentina. Si miro un desequilibrio monetario de 10 veces a 1, o sea, es peor que el que teníamos previo al Rodrigazo. Sigue una brecha cambiaria cercana al 100%. Sigue un nivel de actividad que en términos per cápita está 15% por debajo del 2011. 50% de pobre, 10% indigente, o sea, y a ese desastre le queremos tirar más nafta al fuego. Esto es como decir, bueno, mando un ejército de lanzallamas liderado por Nerón. Es decir, no termina bien, termina muy mal. Es decir, la especulación política es si termina, si eso se da antes de las elecciones o después de las elecciones. Bueno, Javier, este tipo de medidas que se están implementando, que tienen que ver, por ejemplo, con las ganancias, con el sueldo mínimo, mueven la brújula dentro de lo que es las elecciones y también qué costo tiene para el Estado. A ver, lo que está haciendo... A ver, el gobierno durante la primer parte del semestre, el primer semestre del año, lo que hizo fue desacelerar el ritmo al cual crecía el gasto público, ponerle el gasto público creciendo en torno al 40%, con una inflación de arriba del 50%, con la recuperación cíclica, o sea, el rebote, más las 18 reformas fiscales que hizo el gobierno, le crecen los ingresos al 75%. De esa manera, ¿qué es lo que hizo? Licuó un poco el gasto público, golpeando sobre los jubilados, muy especialmente, y sobre aquellos que recibían los programas de asistencia como consecuencia del daño que le había causado en la pandemia. O sea, una cosa de loco. Entonces, así pudo empezar a recomponer los números fiscales. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo, básicamente, el aladura del gobierno? Y es que justamente vuelvan a los niveles de desequilibrio fiscal previo, o sea, propios los de una crisis. Y lo van a querer financiar con emisión de dinero, dinero que nadie quiere tener. Esto es explosión segura, o sea, el problema es cuándo. ¿Una explosión es eso, te iba a preguntar? ¿Qué me hizo sentir cuándo? La explosión, si lo supiera, no te lo diría porque ya lo estaría traidiado. ¿Cuánto vale el peso? Sabemos más o menos cuánto vale el dólar, que fluctúa, pero cada vez más cerca de 200, en verdad. ¿Y cuánto vale el peso? Pero es que el problema es el peso, justamente. Es decir, no es que sube el dólar, no es que suben los precios, sino que pierde valor el peso. Es decir, vos tenés déficit fiscal, ¿sí? Querés tener más déficit fiscal. ¿Con qué lo vas a financiar? ¿Con deuda? Digo, nadie te quiere prestar plata. ¿Lo vas a financiar con más impuestos? Vas a romper la economía del todo. Entonces, ¿con qué lo financias? ¿Con emisión monetaria? Bueno, entonces el peso inexorablemente va a valer menos. O sea, estás aumentando la oferta de peso. Nadie los quiere tener. Y, digo, lo que vas a ver es que todos los precios van a subir. Mira, el dólar es un precio más de la economía. ¿Me explicas por qué está Guzmán? Perdóname, ¿eh? ¿Por qué está Guzmán que quiere adaptar eso a la idea de que el gobierno reformó una parte, pero otra parte, que es la económica, no la reforma? ¿O sí? Bueno, es que no lo hacen porque eso impacta sobre el bolsillo de la casta política. Por eso no van sobre el gasto público, porque ellos viven de eso. Ahí está el problema. Digamos, la madre del borrego sería. Es decir... Y hay un problema de incentivos, Hugo. Es decir, las reformas que Argentina necesita para salir de este pozo decadente está en manos de los que son el problema, que son los beneficiarios de este tipo de política. A ver, vamos a ponerlo... Mira, vos al inicio de los 70, Argentina tenía PIB per cápita más alto que Japón. Ya con eso te deprimís. Pero, a ver, el punto es el siguiente. En ese momento vos teníamos 4% de pobres y 15% de tamaño del Estado. Hoy tenés 45% de tamaño del Estado y los pobres los multiplicaste por 12. Es decir, el Estado presente quiso, te multiplicó a los pobres. Es decir, quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces, en ese contexto, si además vos corregís por la parte que es del PBI informal, que es 40%, la presión fiscal sobre el que está en blanco es 75%. O sea, somos esclavos tributarios de esta casta política. El problema está ahí. Entonces, por eso la economía está empantanada, por eso, digamos, tenemos un PIB per cápita que es 15% menor que el que teníamos en el 2011, por eso hay 50% de pobres, por eso los salarios reales son los del 2004, por eso, digamos, hay una explosión de indigencia. Y con lo que está haciendo el gobierno cuando esto estalle, porque va a estallar. No es que no va a estallar, va a estallar. Porque si no haces nada, estalla. Imagínate haciendo esto, va a estallar peor. El tema es, cuando nos encontremos frente a esa situación, vamos a ver algo nunca visto en la historia argentina. Quiero aprovecharte que estás acá para hablar de las reservas del Banco Central. Tenemos una placa que me gustaría que nos expliques vos. A ver, contanos qué es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Reservas netas líquidas con Dex sin oro. ¿Qué significa esto? Bueno, las reservas que te informa el Banco Central, hay cosas que vos las tenés que limpiar. Ejemplo, el swap chino. Cuando vos limpias el swap chino, cuando limpias la plata de los encajes. ¿Por qué? ¿Qué son las plata de los encajes? La plata de los encajes es, hay 16.000 millones de dólares de los argentinos puestos en depósitos en dólares. De eso solamente presta el sistema financiero 5.000, que son las operaciones calzadas con el exterior. Y hay 11.000 millones en encaje. No pueden decir que son del Banco Central, porque en realidad son de los depositantes. Cuando vos limpias eso, cuando limpias la posición de los Dex, que es la moneda del FMI, cuando limpias la posición de oro, cuando limpias todo eso, las reservas netas en Argentina son negativas. Tremendo. Bueno, de hecho, se espera que haya, que nos quedemos sin reservas cerca de las elecciones. No tenemos reservas. Las netas son negativas. Entonces, no es que... Las netas son negativas. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo que no tenemos reservas? Perdón, le agradecemos a Gabriel Rubinstein, que nos dio esta información, este material. Este material, ¿no? Por supuesto, para charlar con Javier Mela. Sí, ¿qué significa que no hay reservas o que son negativas? Para la gente. Básicamente que... A ver, vos... El balance del Banco Central, ¿el pasivo cuál es? La base monetaria, es decir, los billetes que tenemos nosotros en la mano, para decirlo groseramente, ¿sí? Y el otro pasivo que tiene son las Lelix, todos esos pasivos. ¿Y qué tiene del lado del activo? Bueno, las reservas. Es decir, lo que respalda, lo que da sustento a esos pesos que no queremos tener. Bueno, las reservas netas son negativas. Es decir, todos los pesos que están dando vueltas no tienen contrapartes en dólares. ¿Y cómo impacta eso en la economía del día a día? Bueno, en algún momento, digamos, alguien no va a querer tener los pesos, que en realidad la gente ya no los quiere tener. Porque ¿dónde ves la contracara de que no quiere tener los pesos? En la brecha cambiaria. Es decir, ¿qué es la brecha cambiaria? La brecha cambiaria es un instrumento sumamente... Es el reflejo de un instrumento violento, que es, si vos te querés ir de los pesos para tener dólares, no te los permite comprar. Es decir, un cercenamiento de tu libertad, de un cercenamiento de tu conjunto de consumo, un daño enorme. ¿Para qué? Porque de esa manera te aumenta artificialmente la demanda de dinero, y te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario y nos vuelven a robar más. Eso es lo que vos ves en el mercado de cambios. Y la brecha es que nadie quiere tener los pesos. Es decir, si se profundiza la crisis política, la hiper es un dato. ¿Y eso cómo se revierte? ¿Se puede revertir? Mira, a ver, ¿cuál es el punto? La única forma que vos podrías revertir esto es haciendo el ajuste. Haciendo el ajuste fiscal, pero bajando el gasto público, no subiendo impuestos, bajando el gasto público. Ya lo retorna a Guzmán por esa empresa. No, obvio. Está bien. Ahora, pero vamos a esto. Supongamos que Alberto lo quisiera hacer. ¿Cuál es el problema? Para que un ajuste sea expansivo, ese aumento del ahorro tiene que tener como contraparte un aumento de la inversión. Sí. Ahora, para eso vos necesitás tener confianza. Confianza es credibilidad. O sea, vos le vas a creer si tiene una reputación pésima. Hay algunos economistas que dicen que hay un 30% que viene del Estado, que con un 10 o 15% más es socialismo implícito. Ya estamos en socialismo. Bueno, y te hago una pregunta. Vos que hablás de, criticás a la casta política, a la gente con las biciletas, los electrodomésticos, ¿tiene que aceptarlo? ¿Tiene que rechazarlo? Porque hay ahí una cosa de este socialismo o viejo peronismo que no sé si... No, está bien. Yo comprendo que la gente lo acepte. Es una cuestión de cálculo. De cálculo. O sea, a ver, si vos te hacen un regalo, ¿estás mejor o estás peor? Dale, lo aceptás. Ahora, eso no quiere decir que después tengas que ir a votarlo. Es decir, la gente, digamos, o sea, tiene que hacer las cuentas. Las cuentas es, digamos, ah, me lo das, lo agarro. Pero, digamos, o sea, pero me querés, me tratás como un esclavo. ¿Me das categoría de esclavo? Bueno, te castigo con el voto. Digo, esa sería la lógica fundamental. Esa sería... La lógica libertaria, digamos. Claro, digamos, o sea, si total ya te la sacaron por otro lado con los impuestos. Por lo menos, digamos, bajaste la carga tributaria neta. Implicame lo del socialismo. ¿Vos decís que hay un tipo de socialismo hoy en la práctica con tanto empleo público, tanto anádiva o plan del Estado? Pero, digamos, cuando... A ver, una de las cosas que a vos te pasa cuando, por ejemplo, no sé, seguís la lógica de camino de servidumbre, ¿no? O sea, vos vas haciendo intervenciones, el Estado, entonces, genera ese daño del Estado y eso genera, digamos, o sea, peor funcionamiento, más intervención. Cuando el tamaño del Estado está en torno al 50%, está jaquemate, Hugo. Claro. Está jaquemate porque cada transacción, si la transacción tiene dos lados, y la mitad del lado es, digamos, es el Estado, ya está, digamos, game over. Correcto. Tenemos a Luis Majul con nosotros, le damos la bienvenida a Luis, que quiere hacerte una pregunta, Javier. Buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias, Agustina. Gracias, Hugo. Veo entrar en el estudio a María Eugenia Vidal. Enseñita lo vamos a entrevistar. Gracias, Javier, por venir, por haber venido. Tengo una pregunta para Javier Milic, que se la hace mucha gente dentro de la política y fuera de la política. Uno a veces te escucha y dice, uh, este tipo tiene la aposta, tiene la solución. Ahora, después está la, no la política, no la casta política, que es otra cosa, la posibilidad de hacerlo, la política como el arte de lo posible. Yo te pregunto, Javier, ¿vos confiás en que algún proyecto tuyo va a ser aprobado por el Congreso o vas a ser un diputado testimonial? Porque lo que planteás vos es muy difícil de hacer. Yo te escucho, y no digo que esté mal, cada uno, las ideas se defienden. Pero, ¿cómo vas a hacer para, a ver, cómo vas a hacer para sacar los planes un día para el otro? A ver, punto uno. O sea, falacia del hombre de paja, que esto, digamos, lo alimenta a la izquierda, digamos. Yo jamás dije que iba a sacar los planes de un día para el otro. Es decir, de hecho, yo hablo de reformas de tres generaciones, y una de las cosas que digo es que el tema de los planes sociales, el empleo público, entra en la segunda generación de reformas, ¿sí? En un contexto de crecimiento económico donde las personas dejan los planes sociales, no se les quitan los planes sociales, los dejan porque tienen trabajo. Lo mismo que los empleados públicos, un programa de retiro voluntario donde se van con una indemnización teniendo trabajo en el sector privado, ¿sí? Es decir, la idea nunca es abandonar la cuestión social, porque no es solamente un problema de sustentabilidad, es decir, que vos logres cumplir la restricción presupuestaria intertemporal, o sea, que podamos pagar las cuentas, por decirlo de alguna manera. Sino que, además, lo que es importante es que sea sostenible, porque si vos haces un programa que es indegerible socialmente, entonces estás complicado porque, digamos, te cavaste la tumba solo. Bueno, y ahora, y después, yo te, nosotros nos saludamos, vos sos muy amable en los pasillos, me mandás saludos de parte de tu mamá, yo se los retributo. O sea, hoy tengo suerte y me está mirando mi mamá porque está bien el paso con vos. Espero que no se enoje tu mamá. Vos tenés cierta conducta como personal, como autoritaria, ¿no? Más allá de las puteadas, ¿viste? Es como que media prepotente y autoritaria, o descalificadora de las ideas de los demás. Esto, tipo dueño de la verdad. ¿Vos te reconoces en lo que yo te digo? No. No, no creo que sea así. O sea, yo soy una persona apasionada. Es como si cuando vos vas a ver una ópera de Puccini, ¿viste? Esos personajes de Puccini que tienen toda la polenta y son súper apasionados. Bueno, yo soy un enamorado de las ideas. Y estoy dispuesto a dar la pelea como sea, donde sea. Pero vamos a hablar de personajes. Eso es una escena. Esto es la vida pública. Y la verdad, si vos ofendes a alguien, está bueno. Tal vez, si le das un término inadecuado, disculparse o no. ¿Les pediste disculpas, por ejemplo, a la base de Rodríguez Larreta? No. No importa que sea por la barbaridad. Es una barbaridad lo que dijiste. Bueno, digamos, lo que hago yo, digamos, en mis redes sociales es un problema mío. Ese es el primer punto. Y el segundo punto... Perdón, Javier. Si vos estás metido en la cosa pública, es un problema... Bueno, a ver, digamos, o sea, Luis... Podés estar sometido a discusión. Si a vos no te gusta, si a vos no te gusta cómo yo me manejo en mis redes sociales... No, yo te lo pregunto. Es un problema, digamos, o sea, es muy fácil. No mirás mi Instagram ni se acabó. Mirá cuál es el problema. Pero... Ya está, se terminó el problema. Pero vos, por supuesto que yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Gracias por la sugerencia, voy a ver qué hago. No es el problema ese. El problema es la conducta, la conducta personal. ¿Tiene que haber, entonces, una policía que regule cómo, digamos, o sea, nos tenemos que expresar unos y otros? No, Javier. Bueno, que lo resuelva el mercado. No me corras con eso. Te planteo una cosa... Pero que lo resuelva el mercado, digamos, lo resuelve el mercado, Luis. Bueno... Es decir, el que no lo quiere mirar, no lo mira. Y el que lo quiere mirar, lo mira. Pero... Y además, hacer el foco, sí, hacer el foco sobre las formas, cuando yo estaba sobre el contenido, señalando la persecución por parte del jefe de gobierno a los opositores, me parece mucho más grave eso. A ver, a ver, usar recursos públicos para perseguir opositores, me parece mucho más grave. Javier, de nuevo, sin que te sulfures, ¿no? No, digamos... No, te digo, no tienes... La crítica política está bien. Cuanto más fuerte, mejor. El debate, yo creo que le ayuda al debate. La descalificación, y además, que yo ponga el eje en una cosa o en la otra. Bueno, tus declaraciones también, a veces son personales. Entonces, vos, a ver, a los dirigentes... A ver, de vuelta, hay una cuestión que son las formas y otra que son el fondo. ¿Por qué no discutimos en el fondo, sí, que es el uso de recursos públicos, por parte de los que están en el Estado, persiguiendo a opositores? Discutamos todo, las formas y el fondo, ¿eh? Bueno, me parece que, en términos de orden de magnitud, el uso del aparato represivo del Estado para recolectar impuestos y perseguir opositores, me parece mucho más grave. Digamos que hay alguna palabra, algún exabrupto, en una red social. Digo, o no viste las redes sociales que son una cloaca. Javier, perdón, hay una mejor versión de Javier Milley, que es capaz de contener algún rasgo emocional y utilizar algunas palabras. Sí, por supuesto que sí, es una persona humana. Pero de vuelta, a ver, de vuelta, de vuelta, ustedes, digamos, me reciben en esta casa hace largo tiempo, y sin embargo, digamos, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema en los vivos acá. No, por supuesto. ¿O tuve alguna vez o algún problema en un vivo con vos, Luis, o con vos? No, no, pero no hay problema, para, para, no, pero acá no hay ningún problema, simplemente te señalé algo, ¿eh? Y como siempre... Bueno, yo te estoy contestando sobre el uso de mis redes. El uso de mis redes es una cuestión mía y uso mis redes como yo quiero. No perdamos más tiempo, no, no, se ve que no entendiste el... Ojalá te sirva, si no entendiste está todo bien. Bueno, digamos, puedes mirar, digamos, el track record mío en los últimos dos años en toda la televisión, y sin embargo no hay reacción. O sea, ahora, digamos, si me van a querer regular cómo utilizo mis redes sociales, bueno, ok, digamos. No conviertas todo en una cuestión de libertad. ¿Cómo que no? Todo es una cuestión de libertad. Mirá de una opinión, Javier. A ver, soy libertario, Luis, justamente, la libertad es el centro de todos los puntos. Yo desde el punto de vista de los derechos individuales soy más libertario que vos, ¿eh? Lo duro que seas más libertario que yo, pero no importa. No, así que, pero, hacé lo que quieras, hacé lo que se te dé la gana. Era una pregunta que te... Hacé lo que se te... Y si podés contestarme esta pregunta, ¿eh? Así ganamos tiempo. Ese gráfico decía que probablemente el viernes, antes de las elecciones, se quedaba sin reservas, no como las medí vos, como se miden de manera tradicional. ¿Puede haber una corrida cambiaria o un estallido del dólar para arriba antes de las elecciones? De hecho, lo hay, Luis. A ver, vos tenés 100% de brecha, ¿sí? Y tenés una montaña de regulaciones en el mercado de cambios que te hace parecer, ver al Everest, como un monte enano. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda de dinero se te pulverizó. Es decir, el sistema está sostenido sobre un precio artificial. Y esto es la parte más grave. Porque no es... Bueno, la brecha está ahí. La brecha, digamos, de 100% tiene consecuencias macroeconómicas y sociales enormes. Eso significa que vos tenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Digamos, por ejemplo, que en el mercado de bonos el precio de los bonos es bajo. Es decir, la tasa de interés está en las nubes. No solo eso, sino que significa que eso te impacta negativamente en el nivel de actividad. Te impacta negativamente en el empleo. Te impacta negativamente en el salario real. Y te hace aumentar el número de pobres e indigentes. Es decir, que si el gobierno sigue inyectando pesos, aumentando el combustible de la brecha, ¿cuál es el problema? Que no te lo vas a poder sostener socialmente. Entonces, el día que vos levantás la olla a presión, porque te quedaste sin reserva, porque tenés un problema de crisis política, esto va a ser peor que el Rodrigazo. Porque el desequilibrio, o sea, es 10 a 1. ¿Sabés qué significa eso? Que abajo de la alfombra hay 900% de inflación escondida. Entiendo. Javier, muy agradecido por el tiempo, ¿eh? No, por favor, siempre un placer. Bueno, y de nuevo, hace lo que quiera. Está, está, es, yo, libre. Anda libre por la vida, ningún problema. Siempre libre en mi caso. No, es un buen, no. No, no. Gracias por ver el video.